Hermanos y hermanas, un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos ven y nos escuchan. Hoy quisiéramos compartir una reflexión acerca de David como un hombre que empieza a servir a partir de su humildad. Por eso en la Sagrada Escritura encontramos textos que nos hablan acerca de él. Vamos a leer el primer libro de Samuel en el capítulo 17, versículo 32 en adelante. David dijo a Saúl, Majestad, nadie debe desanimarse por culpa de ese filisteo. Este servidor tuyo irá a luchar con ese filisteo. Pero Saúl respondió, no podrás acercarte a ese filisteo para luchar con él, porque eres un muchacho y él es un guerrero desde joven. David le replicó, tu servidor es pastor de las ovejas de mi padre. Y si viene un león o un oso y se lleva una oveja del rebaño, salgo tras él. Lo apaleo y se la quito de la boca. Y si me ataca, lo agarro por la melena y lo golpeo hasta matarlo. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Podemos ver cómo a pesar de la juventud, a pesar de la pequeñez de David, él viene y quiere enfrentar al filisteo desde su pobreza. Interesantemente podemos hacer como un trinomio viendo el aspecto de David como pastor, el que cuida las ovejas y las defiende al mismo tiempo también de las fieras. Y este es como un prototipo que va adelantando a David, que va a ser un rey, que va a tener un pueblo a su servicio y al mismo tiempo también lo va a defender de los enemigos. Y dudablemente la humildad empieza a partir de la pequeñez de David. Y David toma ese ejemplo grande en su vida, que si él ha sabido pastorear las ovejas, ha sabido también al mismo tiempo protegerla de los leones y de las fieras, ¿por qué no también el mismo rey David va a proteger también, cuando sea rey a su pueblo, también de las naciones extranjeras? Indudablemente en nuestra vida puede pasar lo mismo. Somos colocados cada uno en un puesto determinado, y ahí tenemos que elaborar también nuestra función de pastores. Hoy en día el mundo actual, la iglesia católica, urge de pastores, pastores que defiendan al pueblo de las acechanzas del enemigo. Usted tal vez que nos escucha, usted podrá decir, el párroco de mi parroquia es un buen pastor, porque nos cuida, nos instruye, y al mismo tiempo nos va ayudando y nos advierte de los peligros de la civilización. Y por eso es muy interesante comprender que David, a partir de su humildad, empieza a reinar. La humildad es una de las virtudes que a cada uno de los seres humanos, hoy en día nos cuesta vivir, nos cuesta proclamar, porque en realidad no la hemos conocido, ni la hemos vivido. David, desde su pequeñez, empieza a servirle a Dios. Sin duda alguna, el camino de David empieza. Por eso, hermanos, hermanas, desde la pequeñez, a los niños, hay que enseñarles la virtud de la humildad, para que ellos poco a poco, con su amor a Dios, al mismo Jesucristo, vayan creciendo. Por eso vemos nosotros cuantos pastores hoy en día, mal llamados pastores, entre comillas, en lugar de aprovechar y dar la palabra de Dios a sus ovejas, a las personas que acuden tal vez a sus iglesias, a veces se aprovechan de ellas. Solamente quizás con el medio material quedan sustentados, pero es más bien el medio espiritual. Es un llamado para cada uno de nosotros que, por ejemplo, en su familia, el papá es la cabeza de esa familia, es el pastor, la mamá también. Los hijos son las pequeñas ovejas que Dios les ha encomendado en este caso. Y ustedes tienen que saber proteger a sus hijos. Podríamos hablar de grupos, movimientos, asociaciones, de iglesias, parroquias, del obispo también que se le encomienda una diócesis. Por eso el cargo de ser pastor es un cargo muy importante hoy en día. La pregunta será para usted, en realidad estoy siendo un buen pastor, estoy siendo en realidad un buen ejemplo para mi comunidad. Indudablemente el Rey David hoy nos enseña a ser pequeños a partir de la humildad y Dios nos hará mucho más grandes. Y por eso, hermanos, hermanas, es interesante que vayamos cultivando la virtud de la humildad. Y por eso hemos dicho, David, un hombre que empieza a servir desde la humildad, desde su pequeñez. A lo mejor la soberbia nos ha atacado mucho a nosotros hoy en día, a lo mejor la vanidad. Pero hoy en día, con esta palabra de Dios, pidámosle al Señor Jesucristo, pidámosle al Espíritu Santo, que la virtud de la humildad vaya acogiéndose en nuestras vidas. Recordemos que todos somos pastores. A los padres de familia se les han encomendado sus hijos. A los sacerdotes se les ha encomendado un pueblo de Dios. Al Papa se les ha encomendado la iglesia entera. Importante será que desempeñemos la labor que el Señor nos ha regalado día a día. Y por eso, hermanos y hermanas, pidámosle al Señor Jesucristo, que la humildad reine en nuestras vidas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un saludo de paz y bien para todos.